Ese acento que tienes, no entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, y ya te sigo Baila, 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 y ya te sigo Yo sé lo que no te he volado, por eso voy Ven a mí, végate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, y ya te sigo No te he volado, no te he volado, por eso baila, baila, baila So you, yeah, they're so sweet And I can be there now to me Close with a kiss, so he call me ice cream Catch me how pretty, my ice cream The lips are blue Lemons on my wrist, so he call me ice cream You could double dip, cause I know you like me Ice cream, chillin', chillin', ice cream ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!